Pato, dijo que pasó algo Pato, por eso, bajaste a mi casa, fuiste al baño y te fuiste Y no se le paró No, es que la puta gente es que no se me paró Claro, hubo problemas técnicos La puta gente es que yo entré a la casa para mear Andá manejando y él tiene los tres Pero yo fui a la casa para mear Y nada, quería estar con ella Y no se me paró, hubo unos problemas técnicos Pero Orne vio que yo soy tín sangre de verdad Orne, Orne, yo te voy a dar la explicación ¿Fue el día ese que se tiró la pileta, Tommy? No, fue otro día Uy, entonces no puedo dar ninguna explicación No, fue otro día Fue otro día Tomó mucho alcohol ese día Estaba muy nervioso, cuando te vi ahí, te besé Me agarró la pálida De penal Bueno Pero te prometo que ahora ya Mejoré mi difusión eléctil Bueno Todo se va aprendiendo Con los años, la experiencia Tía ¡Gracias!